Cali Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el filmero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que impida Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta Que todo el mundo te define Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Silo en sus callecitas Al fondo mi valle en risa Hay todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la ciudad, luz Nueva York, capital del mundo Del cielo calida su cruzal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali a Cali, señora, señores Lo demás es lo más ¡Vamos! ¡Apues! 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 Oye, Callandonga Sepárame la mesa ¡Manolo, espóndeme! ¡Manolo, espóndeme! Para Chava con cariño Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva York hoy me canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche Disculpas pide pues No es nuestra culpa que en la costa del Pacífico Hay un pueblo que lo llevamos En el alma se nos pegaron y con otros no comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande Son nichas como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Del Cane y al Budeval, amigo a dos pasos Ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Del Cane y al Budeval, amigo a dos pasos Ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Ahí llegamos al Budeval, ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Ahí llegamos al Budeval, ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Lo mismo que por tus calles, y una morena pasar Ay que bella es Del Cane y al Budeval, amigo a dos pasos Ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Nos tapíamos, nos emborrachamos Por Dios que por ti, todito lo brindamos Del Cane y al Budeval, amigo a dos pasos Ahí llegamos al Budeval, ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Cuando lejos de ti me encuentro, buena aventura Siento ganas de llorar, voy Del Cane y al Budeval, amigo a dos pasos Ahí llegamos al Budeval, luego nos tapíamos Budeval, amigo a dos pasos Mi buena aventura Mi buena aventura Buena aventura el Cane Mi buena aventura Mi buena aventura el Cane Ahora me voy a meter un parco rojo con bastante salsa Mi buena aventura Mi buena aventura el Cane 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 Buenaventura es la ley 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 Tienen que coger, pasando el puente no se puede perder El puente para que está Cali Y en los compadres noche de gala Con clase y con cacheto hasta de bala El puente para allá, Juanquita Candelaria, Florida, encuentra madera Cerca palmira la primavera El puente para que está Cali Escondite la Siboney Sobre la quinta está Billy's King El puente para allá, Juanquita A todo señor, todo honor La rin, tu carnaval sigue siendo el mejor El puente para que está Cali San Nicolás y Barrio Obrero Allá se avance un lunes primero El puente para allá, Juanquita Y el concorde, ¿me? Y dale, y dale, y dale rojo dale Y dale, y dale, y dale rojo dale Y dale rojo dale Y dale rojo dale Y dale, y dale, y dale rojo dale Música Medellín, eterna primavera Son tus mujeres rosas que adornan el jardín El valle de Aburra Hay que ver para creer cuando el sol despunta el alba Y preña en tus laderas la bella villantera con mágico arrebol Y refleja en los galletes de una paisa los colores Rojo sangre como flores que al arco le robó Y un carril al hombro lleva no descansa si es la briega El hombre que enalteció Doble raza por siempre distinguió Música De Ave María Fuenzome Don Octavio Pa' medallo Listo Estoy de Cali llamando Listo Y el Nueva York esperando Listo Cabina 8 marcando Listo Y el 0-1 fregando Listo Medellín, Medellín, Medellín Listo Medellín, Medellín, Medellín Listo Yo no te puedo, no te puedo dejar Listo Yo no te quiero, no te puedo olvidar Listo Con tu eterna primavera Listo Con tus mujeres tan bellas Listo Del jardín, la flor primera Listo De la montaña, la reina pelesta Y yo en la playa paseando Listo Y en cuna y no estoy pensando Listo Ave María Pal poderoso Listo Mi atlético nacional Listo Mi arepita tradicional Listo Que ningún plato pa' de faltar Listo Esta si es la carreta juega Listo Dijo seinem Listo Queda Listo Listo Dijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Manrique en general. Listo. Capo Valdez se va a declarar. Listo. Pa Villahermosa, pa Guayabal. Listo. Todo el poblado quiere bailar. Listo. Que tu paniche le va a tocar. Listo. A Belloto, pa Cabana. Listo. Barrio, el tío, que a la castellana. Listo. A Aranjuez y San Javier. Listo. A la floresta me voy de fiesta. Listo. Pa Indigano y Pa Itagüila. Pichi. Pa El Popular. Amor. La floresta me voy de fiesta. Este es un caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de su hogar. Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando. Y su padre no cumpla. Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando. Y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer. Y el consejo que tu madre te dio un día, no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón. Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar. Queda un camino de piedra y la revancha que da el destino, luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza. La vida firme y altiva sigue tu vida, no pares niña, aún no está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes. No llores, no llores, no llores, mi niña no llores, no llores más, no llores, no llores más, no por favor. Y nunca más volvió, todo lo bueno contigo se quedó, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela. Queda un poco bajadito suelé el aire, que donde se pase muere la vieja estela. Queda un poco bajadito suelé el aire, tu su adoración. Queda un poco bajadito suelé el aire, Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen. Queda un poco bajadito suelé el aire. Ríe, mi niña. Queda un poco bajadito suelé el aire, que donde se pase muere la vieja. Una casa de locos, nuestro hogar volvió. Queda un poco bajadito suelé el aire, con todo lo que a mí me prometió. Queda un poco bajadito suelé el aire, y todas las ganas que tengo de nada valió. Queda un poco bajadito suelé el aire, que cine pa' acá, que discoteca pa' allá. Queda un poco bajadito suelé el aire, que viaje a Japón, que viaje a Nevada. Queda un poco bajadito suelé el aire, y al final el bufón se salió con la jugada. Queda un poco bajadito suelé el aire, como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada. Queda un poco bajadito suelé el aire. Queda un poco bajadito suelé el aire, como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada. Queda un poco bajadito suelé el aire, como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada. Queda un poco bajadito suelé el aire, como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada. Queda un poco bajadito suelé el aire, como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada. Digo yo, que el santo que no me quiera, que no me preste favores Que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas Digo yo, con tal que de mí te alejes, me arrodillo hasta que deje Mi vida en paz, mi vida alegre, a ti te prendo las que pueda Un responso, una salve, un padre nuestro Y un paquete de velas prendidas Otro responso, otra salve, otro padre nuestro Y otro paquete de velas prendidas Irresponsable María te prendo las que quieras Ay cuando quieras y como quieras María te prendo las que quieras Pensar en mí para ti es una quimera María te prendo las que quieras Te fuiste y al final te dio la lloradera María te prendo las que quieras Eso le pasa a la gente cuando es tracionera María te prendo las que quieras No funcionó, no funcionó la maldita brujadera María te prendo las que quieras Por eso es que hoy te llama María la puñetera María te prendo las que quieras Un responso, una salve, por ti es mi rezadera María te prendo las que quieras Azótala macabrito como tú sabes Digo yo, ¿y quién soy yo? La lloradera brujadera abrir�� Si no me quieres, no te imploro Otro santo le pide y le lloro Si no me quieres, no te imploro Otro santo le pide y le lloro Un clavo saca a otro clavo Por eso de ti no sigo siendo tu escravo Si no me quieres, no te imploro Otro santo le pide y le lloro Ay, San Benito, San Simón, que te meta pesadilla, que me rompe el coco y el corazón Si no me quieres, no te imploro, a otro santo le pido y le lloro La última noche que pasé contigo, se me olvidó y ese es tu mal y tu castigo Si no me quieres, no te imploro, a otro santo le pido y le lloro A otro santo le pido y le lloro, a otro santo por Dios le imploro Si no me quieres, no te imploro, a otro santo le pido y le lloro Si no me quieres, no te imploro, a otro santo le pido y le lloro Si no me quieres, no te imploro, a otro santo le pido y le lloro Si no me quieres, no te imploro, a otro santo le pido y le lloro No es la más bonita, no es la más hermosa, no es la más preciosa Nunca le llamaron reina de los mares ni de tantas cosas Siempre tan sencilla la que no descansa, la que por mí canta Que el amor que siento ya es poquita cosa para lo que es mi rosa Toda ella cariño, todita dulzura, aquí alma tan pura La que me alimenta, la que me da aliento y me da ternura Pa' que no le falle para mí el detalle, mi camisa al talle Que el amor que siento ya es poquita cosa para lo que es mi rosa Que el amor que siento ya es poquita cosa para lo que es mi rosa Música Tiene la razón, está brava, está brava, pero también contesta conmigo Tiene la razón, está brava, está brava, pero también contesta conmigo Tiene la razón, toda la razón Te quiero porque te quiero, aunque mi suegra no quiera Te quiero porque te quiero, aunque mi suegra no quiera Porque me sale del alma, tú eres quien me da la calma Tiene la razón, está brava, está brava, pero también contesta conmigo Tiene la razón, está brava, está brava, pero también contesta conmigo Tiene la razón, toda la razón El día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas El día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas Naciendo, nació la luna y naciste tú mi estrella Tiene la razón, está brava, está brava, pero también contesta conmigo Tiene la razón, toda la razón Tiene la razón, está brava, 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 Tienes la razón, 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 toda la razón Cuando me tiras la puerta, tienes la razón Cuando me llaman la canción, toda la razón La tienes, la tienes, tienes la razón Porque pagas lo que hice yo, toda la razón Porque pagas lo que hice yo, tienes la razón Y sin embargo te esperas, toda la razón Solo por mi te desesperas, tienes la razón Por eso tú mi adoración, toda la razón ¡Gracias! ¡Gracias! Porque todas las noches la pasa en brinco, la pasa en brinco Porque todas las noches la pasa en brinco, la pasa en brinco Mi mamá me ha dicho que no me caste con hombre pobre Mi mamá me ha dicho que no me caste con hombre pobre Porque todas las noches llore que llore, llore que llore Porque todas las noches llore que llore, llore que llore Ay, que me muero de amores señores, que me duele el ombligo cirilo Que me voy navegando pa' donde, a la casa de donde ya que, eso si no lo se Ay, me hice mi voz Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre gordo Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre gordo Porque todas las noches me rompe el gordo, me rompe el gordo Porque todas las noches me rompe el gordo, me rompe el gordo Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre gordo Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre gordo Porque todas las noches fuma tabaco, fuma tabaco Porque todas las noches fuma tabaco, fuma tabaco Ay, que me muero de amores señores, que me duele el ombligo cirilo, que me voy navegando pa' donde, a la casa de ponte y aquel, eso si no lo se, ay, mis enemigos. Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre joven, porque todas las noches sobe que sobe, sobe que sobe, porque todas las noches sobe que sobe, sobe que sobe. Mi mamá me ha dicho que no me case con hombre viejo, porque todas las noches dame consejo, dame consejo, porque todas las noches dame consejo, dame consejo. Ay, que me muero de amores señores, que me duele el ombligo cirilo, que me voy navegando pa' donde, a la casa de ponte y aquel, eso si no lo se, ay, mis enemigos. ¡Allá! Música 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 Porque quieres mamita que me quedes solterita Y mamá lo que quieres que no me case, que no me case, que no me amare Tolín, tilón, que sabrosón, oye, que rico misón Y mamá lo que quieres que no me case, que no me case, que no me amare Para rumberos menores, para rumberos mayores Y mamá lo que quieres que no me case, que no me case, que no me amare 3 segundos no se lo daré, con los 3 cosechos no me quedaré Y toma lo que quieres, que no me case, que no me case, que no me amarre, y toma lo que quieres, que no me case, que no me case Cariñito Dame tu querer, ay dame la ilusión, de saber que un día tú serás mía, nada más Porque el dolor, que hoy me consume seguida, si no te acuerdas más de mí, ya será el fin Vuelve y no pongas en duda toda la razón, que le da vida al corazón, cuando hay amor No me digas, que no puedes cambiar tu forma de ser, tú eres un tigre, ya ves que ni muchas quedaron recapacité Dame tu querer, dame un cariño por favor, acuerdo muco entre los dos, volvamos a nacer Dame tu querer, la mica, dame la ilusión, secreto no más entre dos, amanecer Dame solo un cariño, 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 cariñito Dame solo un cariño, que yo sin ti de pronto me puedo morir Dame solo un cariño, si no me das esa oportunidad Dame solo un cariño, chiqui 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 chiqui, así de chiquiquita Dame solo un cariño, dame más, dame más, quiero más Dame solo un cariño, ay sácame la lengua pero apunte mordisquito Dame solo un cariño, 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 cari ¡Alonite! Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al pianista loco Macaví ¡Suga! 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 No, no, cariño, cariñito, cariño 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 No, cariño, 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 cariño Una vieja me dio un poco señores me dijo que lo pelara Una vieja me dio un poco señores me dijo que lo pelara Después que se lo pelara Después que se lo pelara Que la leche le sacara Después que se la saque Ay, que se lo cocinara Después que lo cociné Me dijo que lo comiera Después que me lo comí señores Después que me lo comí señores Después que me lo comí señores Se le metió el diablo a esa mujer Que quería su poco como estaba Se le metió el diablo a esa mujer Se le metió, se le metió, se le metió Se le metió el diablo a esa mujer Que quería su poco como estaba Oye, ¿y ahora qué quieres tú? ¿Que me metas en el túnel del tiempo o qué? Ah, pues Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Me dijo que lo pelara después que se lo tapiera Que la leche le sacara y el dulce me lo comiera Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Dicen que después del gusto, enseguida viene el disgusto Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Caneíto, cancaneíto, caneíto rico y sabrosito Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Como mucho coco compro, mucho coco como Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Yo no tengo la culpa ¿Ahora por qué tú con la disculpa? Toco, Tocito, ¿cómo estabas? Lo que no más te engorda Lo que no más te engorda Y qué barriga te saca A lo nite Toco, Tocito, ¿cómo estabas? 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 Se acabó el dinero, se acabó el amor Tú no tienes alma, no tienes corazón Tu risa es el señuelo de una férfida pasión Cobraste cada beso, pagaste con traición Se acabó el dinero, se acabó el amor Tú no tienes alma, no tienes corazón Tu risa es el señuelo de una férfida pasión Cobraste cada beso, pagaste con traición Ay que te vi, me ilusioné, maldita suerte me equivoqué Pues olvidé, no más ayer, te interesa y cuánto vales Ay que te vi, me ilusioné, maldita suerte me equivoqué Pues olvidé, no más ayer, te interesa y cuánto vales Ah, porque pidiendo Mercedes Anda y dile algo a los garces que te lo compre Beso conmigo no más chica Ah, pues Ay que te vi, me ilusioné, maldita suerte me equivoqué Y no tienes perdón de Dios ¿Qué interesa y cuánto vales? Como Nicolás y a Comis ella te vas ¿Qué interesa y cuánto vales? Pero mañana la pagarás ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Qué interesa y cuánto vales? Aperdiste a sumar un simple canto ¿Qué interesa y cuánto vales? Tú poniendo peón y yo pagando ¿Qué interesa y cuánto vales? Como Aperdiste a sumar un simple canto ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? 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 ¿Cuánto vale? ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? 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 Con la punta al palo Te voy a dar Con el melión palo Pa' que aprenda a respetar Con el palo entero Que conmigo no se juega Con la punta al palo Que yo te voy a enseñar Con el melión palo Y te voy a enseñar Con el palo entero Y si tú pasas por mi oro Con la punta al palo Ay te vuelvo a dar Con el melión palo Esa negra matroniza Con el palo entero Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Para que aprendes a llorar Con el palo entero Y no me vengas a robar Con el palo entero De otra manera te voy a dar Con la punta, con la punta Con la punta, con la punta Con el melión palo Con el melión palo Con el palo entero Con la punta al palo Oye Y si no te encuentro en la playita Te vuelvo a palo Bruto Vite Acabas Acabas Oye Este es un guiso De la gerencia Mi negrita y la calentura Que tengo Me están matando Mi negrita y su caminado Loco, loco Me están dejando Ya veo y no creo No sé lo que es feo Si pico seguro Me embarco y me enredo Y mi negrita Que es la que yo quiero Mi bola es me para Se pasa de rara Mi negrita y la calentura Que tengo Que tengo Me están matando Mi negrita y su caminado Loco, loco Me están dejando Pa' allá Mi negrita tiene más ojos Que una piña mal pelar Mi negrita tiene el cuerpito Como guitarra bien terminada Y no le importa el trapo que lleve Después en su boca hay miel de guarapo Queda lo mismo que le digan que sí Y mucho menos que le digan que no Queda lo mismo que le digan que sí Y mucho menos que le digan que no Que no, que no, que no, que no, que no, que no Por eso celoso me pongo yo Queda lo mismo que le digan que sí Y mucho menos que le digan que no Me tira para un lado Me echa para el otro lado Esa negrita me tiene desguañañao Queda lo mismo que le digan que sí Y mucho menos que le digan que no Como camina Ay, me asesina Queda lo mismo que le digan que sí Y mucho menos que le digan que no Que no, que no, que no, no, no Se fue la negra y loco me dejó Queda lo mismo que le digan que sí Ay Y mucho menos que le digan que no Pero mañana yo le debé de lado La misma negrita pidiéndome caca Queda lo mismo que le digan que sí Esa negrita Y mucho menos que le digan que no No, 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 no Calentura, calentura, lo que tengo es calentura Lo que tengo es calentura, lo que tengo es sabrosura Calentura, calentura, mira que cosa tan dura Después de todo a mi negra, le rompo la raspadura Calentura, calentura, lo que tengo es calentura Me dio en el coco mi negra, me dio en el coco mi negra Calentura, calentura, deja que cosa tan dura Agua pa' mi, agua pa' mi, agua pa' mi, agua pa' mi Calentura, calentura, lo que tengo es calentura Esta historia sucedió de Cali a Buenaventura Calentura, calentura, mira que cosa tan dura Lo que tengo es calentura Lo que tengo es calentura Tandorán Te da lo mismo que le digan que sí y mucho menos que le digan que no Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, 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 no Te da lo mismo que le digan que sí y mucho menos que le digan que no Ay, ya la tengo a coplar, ya la tengo a coplar Te da lo mismo que le digan que sí y mucho menos que le digan que no A mi amaño, a mi antojo, ay que baño Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Y el negro ahí como siempre, y el negro ahí Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Cuando quiero que se me quite ahí Más duro me da 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 Se me va subiendo por todo el cuerpo y no sé qué es esto Voy donde el galeno extrañado dice amigo lo siento Ay que le pasó que no doy bolas con el sufrimiento Cuénteme que vio Diga que pasó De verdad lo siento no recetar pero es que le cuento Ay que yo de un tecería el más feliz con ese tormento Más duro me da 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 ¡Gracias! 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 Más dura me da Más dura me da Más dura me da Más dura me da Música Me cansé de rogarte que fueras algo en mi vida Que adorarte por siempre notificaría Un puñado de penas que al fin terminaría Y una barra sumaste sin verte porque moría Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó Pero nunca correspondió la pasión por la cual murió Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó Cuanto, cuanto tiempo pasó, que mi corazón se cansó De azul me pintabas el cielo, ay me engañabas Pues la tarde gris cada vez más todo llegaba Y yo como un tonto de ti todo esperaba Que tu corazón alguna vez por mí se enfermara Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó Pero nunca correspondió la pasión por la cual murió Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó Y tanto, tanto tiempo pasó, que mi corazón se cansó Y reíste al verme supliquito amor vendía Al mejor costor y saber que más tarde un día Poco a poco, poco a poco los años de mí no se condonía Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó Pero nunca correspondió la pasión por la cual murió Y mi corazón batalló, y mi corazón esperó Tanto, tanto tiempo pasó, que mi corazón se cansó Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios Llora por siempre, llora corazón Tu lágrima de sangre paga tu traición Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios No tiene, no, no tiene, no Pero no tiene, no tiene corazón, ni Dios Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios Llora, llora corazón, corazón llora Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios Tengo 12 a los 22, ahora con 30, 40, 52 Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios No, no, no me duele que me hayas herido, la verdad es que estoy feliz de haberte perdido Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios Todo lo que brilla no es oro, por salir de pobre te engañaste con el pobre Corazón que no tiene corazón, tampoco tiene perdón de Dios Mi vida fue feliz hasta que tú apareciste en ella y la volviste un fútbol No tienes corazón, tampoco mi perdón 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 No tienes corazón No tienes corazón, tampoco mi perdón 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 No tienes corazón No tienes corazón, nolements Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Busque, busque otro consuelo, lejos, muy lejos de mi sueño Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Busque, busque otro consuelo, lejos, muy lejos de mi sueño Si usted le enseñó a besar, si de amor la hizo llorar ¿Por qué podía abandonar si pensaba regresar? Como dejó el campesino la tierra sin laborar Media vuelta de su giro no encontró juntos al llegar Pues nunca se imaginó que un machete y el sudor De un hombre que por amor, quiera brindar sin dolor Amigo, llegué a pensar que tal vez jamás ella me mirara Desecho le dejó el pecho, ay por poco no se me para Pero ánimos yo le di, me esforcé y lo conseguí Poco a poco levanté, la familia que veo de él Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Pero que mire que que usted la abandonó Recuerde amigo cuantas veces le falló Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Pero no quiere, no quiere comprender Si no siempre lo que piensa recoger Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero En su corazón dejó huellas de amargura Hoy le he llenado toda, todita de dulzura Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Y así con pastilla y amor, nacieron Juancito, Pablo y Ramón Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Si no quieren un mal en contra del papá Pongas y a pensar que tal con la mamá Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Mida su cuarta y parece que ella de pronto Sin saber de dónde te parten centella Que importa si fue primero, ella es mi vida y así la quiero Que quieren del señor, que gustan del señor, señor Mida su cuarta y parece que ella es mi vida y así la quiero Esto era lo que querías Vaya mi barro Mida su cuarta y parece que ella es mi vida y así la quiero Mida su cuarta y parece que ella es mi vida y así la quiero Mida su cuarta y parece que ella es mi vida y así la quiero Mida su cuarta y parece que ella es mi vida y así la quiero Ay, yo por eso no se la entrego Ella es mi vida y así la quiero No, 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 no se la dejo Ella es mi vida y así la quiero Si he trabajado con tanto el peño Ella es mi vida y así la quiero Amo y señor, yo soy su dueño Ella es mi vida y así la quiero Ella es mi vida y así la quiero Ella es mi vida y así la quiero Si supieras la pena que siento cuando tú me esquivas Me da miedo que un día cualquiera te vea sufrir Si supieras la pena que siento cuando tú me esquivas Me da miedo que un día cualquiera te vea sufrir Eres bellazo al flor y lo sabes Una sonrisa y el sueño por fin realidad Y mi canción otro sentido tomará El corazón más aprisa latirá El tiempo al vernos unidos parará De un campo hermoso que domina una pasión Terminará Terminará Sé que llevas mil primaveras Y al paso dejas quimeras Recuerda que ya hubo flores que un verano secó en sus manos Y el de seda que enloquece Y el color miel que la enternece Cuando rojas son de amor Tus días inspiran el color ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca lo aprendiste Porque todo lo bueno para ti jamás existirá Qué suerte la mía Haber sido para ti aquel prójimo No haberme dado cuenta Que pecar es natural en ti Y la muerte que imaginaste para mí En tu mente perversa Es un pecado venial Ajá, y se cayó la roya La mala eres tú, el pobo es aquel El listo fui yo que olvidó tu querer La mala eres tú, el pobo es aquel El listo fui yo que olvidó tu querer Y tú creías que yo me iba a perder El listo fui yo que olvidó tu querer Vete, yo no te bote El listo fui yo que olvidó tu querer Por mala, por mala y traicionera El listo fui yo que olvidó tu querer Se te convirtió en una quimera El listo fui yo que olvidó tu querer Por falta mamita de imaginación El listo fui yo que olvidó tu querer Y todo se quedó en una ilusión El listo fui yo que olvidó tu querer Y con grasa se limpia en el corazón El listo fui yo que olvidó tu querer No me dale más, no me diré más El listo fui yo que olvidó tu querer Pobre aquel que estás manejando El listo fui yo que olvidó tu querer En la ruina mamita lo estás dejando El listo fui yo que olvidó tu querer El listo fui yo que olvidó tu querer ¡Oh! Oye, el cobre con que me pagaste Hace tiempo se oxidó Y el que en el bolsillo me quedó Lo fundí en campana, se volvió ¡Tilín, tilín! ¡La basura! Sufrir, sufrir, parir, parir Sufrir, sufrir, parir, parir Te quedó solo la esperanza Yo no te lo digo en chanza Sufrir, sufrir, parir, parir Sufrir, sufrir, parir, parir Paga lo que me hiciste ayer Y canta y no llanes Sufrir, sufrir, parir, parir Sufrir, parir Sufrir, parir Sufrir, parir Un amor no se deja así Así nada más, así porque sí Como tú me dejaste a mí Da para pensar, da para contar Me diste tus besos Te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas Nunca fueron más que eso Me diste tus besos Te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas Nunca fueron más que eso ¿Por qué no dar una explicación A este corazón que hoy llora a tu adiós? ¿Qué mentira le digo por Dios? Y juntos quedamos llorando los dos Me diste tus besos Te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas Nunca fueron más que eso Me diste tus besos Te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas Nunca fueron más que eso Oye Y al infierno vas a temblar Vamos ¡Suscríbete! 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 El que regala y quita En el incierto grita Allá canta lo malo, lo malo que hace yo En el incierto grita Oye, en de Panamá la china cuando pita En el incierto grita Así le pasó a Gloria y a Teresita En el incierto grita Y por eso ahorita la están pagando En el incierto grita Y no te vale que te estén acompañando En el incierto grita Y si hay razón, peor dolor En el incierto grita Aquí en la tierra ya no queda ni tu olor En el incierto grita Te salieron cachitos como cualquier diablito En el incierto grita Gritando América hasta el lunes mi hermanito En el incierto grita Mi cara no vale que pidas cacao En el incierto grita Y te quema Y te quema En el incierto grita En el incierto grita Y te quema Y te quema Y te quema En el incierto grita Y te quema Y te quema Y te quema Y te quema El diablo la botella está cancelado En el infierno grita Peor dolor si por amor te han llevado En el infierno grita Si un corazón justo es maltratado En el infierno grita No hay tiempo de llorar, no hay tiempo de llorar En el infierno grita Candela, candela, candela ¡Suscríbete al canal! Serenata que todos los días quisiera cantar Cantar, cantar No es posible mi vida pues soy alejado de ti Quisiera volver al destino de sapiar Mil montañas remontar Y la vida dar por ti Por Dios de mí Y un día regresar ¡Ay! ¡Ay! Serenata que todos cantamos Y nunca olvidamos Solo por amor Y le damos un toque de alivio lleno de esperanza A otro corazón Recordando la pasión Un beso y esta ilusión De volver de nuevo aquí Queriéndote para ser feliz ¡Ay! ¡Ay! Yo no quiero que me digan que estás triste Que un día te vieron llorando por ahí Voy a tenerte en ti confiando ciegamente Y esta lucha la tengo que ganar Y no descansaré No, 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 no Contra viento, contra todo yo venceré ¡Qué, qué, 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 qué! Y cantarte cositas bonitas, mi vida ¡En tu ventana! Sí, sí, porque eres linda y hermosa ¡En tu ventana! Lindo capullo, capullito de Adelí ¡En tu ventana! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David ¡En tu ventana! Como un ruiseñor te la canto como todo un señor ¡En tu ventana! Y yo huarachando y yo companchando te la traigo para ti ¡En tu ventana! Levántate, son las cinco de la mañana ¡En tu ventana! Aunque tu papá no quiere y tu mamá tampoco me socojo ¡En tu ventana! Y yo por ti muriéndome y rompiéndome el coco ¡Serenata! Los abetes se levantan a la luna ¡En tu ventana! Me grita pa' ti, son mi única fortuna ¡Serenata! Eso y mucho más te vengo a regalar ¡En tu ventana! Y con cariño se lo regala Santana ¡Serenata! ¡No! 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 ¡No otra vez! ¡No! ¡No también! ¡No! Lola, me estás consumiendo Y poco a poco me estás matando Lola, me estás consumiendo Y poco a poco me estás matando Lola, me estás consumiendo Y poco a poco me estás matando Lola, me estás consumiendo Y poco a poco me estás matando Lola, me estás consumiendo En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña La verdad es que sí me demoro Por Dios que más, que más me enamoro La verdad es que sí me demoro Por Dios que más, que más me enamoro En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña La verdad es que sí me demoro Por Dios que más, que más me enamoro La verdad es que sí me demoro Por Dios que más, que más me enamoro De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas Cuando la vi, lo que sentí Con palabras no puedo explicar Tacata mi corazón Loco volvió Todo mi serlo en barco de emoción Cuando la vi, lo que sentí Con palabras no puedo explicar Tacata mi corazón Loco volvió Todo mi serlo en barco de emoción Si del valle la reina eres Reina también es mi vida Si del valle la reina eres Reina también es mi vida Caleña De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas Si el cucaracho La mejor aquí La mejor allá En la cesta donde se venta Y el poquito pa' mí, pa' mí Aquí es Juanchito Beto Corredor, Manolo, hermano mío Pedrito Cali, este es una locura Porque todas son bonitas Bonitas, bonitas y hermosas Porque todas son hermosas Pero que cuando la vi con palabras no lo puedo explicar Porque todas son bonitas El cascabel que llevas en tu linda sonrisa Porque todas son hermosas Como la brisa en un lindo palmar Porque todas son bonitas Si tú supieras lo que sufro por ti Porque todas son hermosas Cuando algún extraño viene y te aleja de mí Porque todas son bonitas Negra, lindo capullo de alelí Porque todas son hermosas Si tú me acostumbraste a todas esas cosas Porque todas son bonitas Cositas que quedan, que quedan en el corazón Porque todas son bonitas Porque todas son hermosas Hoy te las canto y explico con toda razón Porque todas son bonitas Bonitas, bonitas y hermosas ¡Vaya! ¡Vaya! Son bonitas y hermosas y hermosas como el sol, que en la mañana se ven y son bonitas y hermosas como el sol, que en la mañana se ven y son bonitas y hermosas como el sol, que en la mañana se ven.